El Ayuntamiento de Folabrada ha firmado un acuerdo de colaboración con las escuelas infantiles y casas de niños de la ciudad, en el que se compromete a destinar 375.000 euros en forma de becas para el tramo educativo de 0 a 3 años, con el fin de ayudar a las familias a financiar la escolarización de sus hijos. En esta ocasión, las becas se abonarán mes a mes y no trimestralmente como venían realizándose anteriormente. El hecho de que van a ser las propias escuelas infantiles, junto con las casas de niños, las que van a recoger las solicitudes de las becas de las escuelas infantiles públicas y las casas de niños, es decir, las que entreguen las familias. Esto le va a facilitar enormemente tanto a las escuelas como a las familias. Recordarán que anteriormente estaba centralizado en lo que es el Ayuntamiento, nos ha parecido importante el hecho de que sean las propias escuelas las receptoras de estas becas, de las instancias, pero también con una novedad importante, que saben ustedes que anteriormente pagábamos estas ayudas semestralmente. Con esto se va a conseguir que las familias mes a mes tengan el descuento en lo que es su tasa, en este caso que existe, en su cuota que tienen que pagar las escuelas infantiles, ya verán reflejado el descuento mensualmente, con lo cual esto lo empezaremos a partir del mes de enero, este trimestre lo recibirán como anteriormente, pero a partir de enero se le va a ir descontando a través de los recibos que emiten las escuelas infantiles, con lo cual es mucho más rápido. Para Ana María García, directora de una de las escuelas infantiles, estas ayudas se reciben con mucha ayuda. Y económicamente, desde luego, muy importante, sobre todo para las familias, directamente para los centros, pero sobre todo para las familias de Juan Labrada, que llevan ya, este creo que es el tercer curso, alcalde, ¿verdad?, recibiendo estas ayudas, y bueno, pues las reciben realmente como agua de mayo, porque aunque sí que es verdad que este año la Comunidad de Madrid ha bajado un 20% de las cuotas, no es suficiente. Sigue habiendo mucha gente con muchos problemas económicos y sociales, que desde luego en los centros lo palpamos, lo vemos día a día, y que bueno, pues con las ayudas municipales la ayuda es bastante importante y bastante sustancial. La reciben, bueno, pues con mucha, realmente, alegría y están deseando recibirla.